muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a conseguir vamos a ver cómo se consigue el bugatti chiron lego y para los que no tengáis la expansión lego cómo podéis conducirlo el tiempo que os dé la gana y las veces que os dé la gana no lo vaya a tener en vuestra en vuestro garaje pero sí que lo vaya a usar cada vez que queráis durante esta temporada no estación sino la temporada completa bueno ya sabéis que os digo muchas veces que para conseguir un porcentaje en cada en cada estación arrancar cada estación con un 24% creo que es siempre nos vamos a estas dos pruebas rivales mensuales aventura en línea y hacemos la de rivales mensuales vamos a poder usar un bugatti chiron lego que nos va a dejar y luego la de abajo puedes completarla también simplemente clasificándote en una en una de las carreras te mete vas probando muchas veces te clasifica incluso perdiendo la carrera no pasa nada pero ya ese porcentaje lo tienes para todas las estaciones bueno para jugar a rivales mensuales sabéis de sobra que tenemos que salirnos aquí a donde pone rivales aquí arriba nos metemos aquí en rivales mensuales ahí ponía contenido nuevo cada estación vale cojonudo aquí nos dice un circuito te lo da por defecto y el rival contra quien vas a competir el rival es un derivatar no es un rival real con lo cual al final es fácil y además ahora fijaos en la configuración del coche cuando entre os vais a dar cuenta que es bastante sencillo la primera o sea conforme va subiendo de nivel puedes hacer las vueltas que te dé la gana ahí está el bugatti de lego que el que vamos a usar para hacer esta esta competición esta competición durante está está este dlc el número 19 en las cuatro estaciones vaya a poder estar usando el coche ya os digo no se quedará en vuestro garaje si no tenéis la expansión del ego lo que os digo comenzamos la carrera ahora cuando veamos el nivel lo voy a poner para que lo veáis es bastante sencillo fijaos en configuración no podemos hacer prácticamente nada aquí configuración de dificultad pone personalizada por defecto y fijaos que está en un 10% o sea que más bien es bajita entonces iniciamos el evento y comienza arranca desde cero una vuelta y se supone que tenemos que vencer a nuestro rival ahí está la sombra del rival lo estáis viendo o el fantasma como se llame igual en la primera vuelta no le vencemos porque colisión cuando tienes colisión no te marca la vuelta entonces esta vuelta este este compañero nuestro ha tenido una colisión ahí no sé por qué se la marca o si no lo logramos en la primera vuelta pues nosotros seguimos nuestra marcha hasta que lo logremos vamos dando vueltas cita en esta no lo hemos logrado por eso nos va a seguir dando vueltas vale si lo logramos en la primera vuelta lo que pasa es que puedes parar cuando llega a la meta para tenemos que intentar no no chocar porque tiempo de colisión marcado yo creo que cuando chocan no te marca la vuelta el se para ahí nosotros seguimos tenemos que llegar a vencer a al drivatar es un drivatar no es un pasa que aquí el drivatar este en esta curva pasa pasa a tope no sé si no lleváramos ningún choque no me da cuenta si en esta vuelta llevo choque es hecho bueno a igual porque me daba antes un choque ya no me lo marca porque he dado he dado un choque antes tienes que hacerlo sin chocar el para siempre ahí en esta curva así a ver si la podemos hacer bien porque nos pasa siempre aquí bueno esta vez vamos un poco mejor a ver si logramos ahora lo hemos adelantado o sea que en teoría va por detrás nuestro en la vuelta de referencia entonces si nosotros logramos no chocarnos aquí en la curva está por ejemplo no nos pasa pues en esta misma vuelta habremos terminado si llega si hemos llegado veis para hemos superado el rival una vez que supera el rival para las primeras puertas pues bueno si no está tienes que hacerte un poco al coche a las contrapuertecita para tener la opción de recoger premio o continuar dando vueltas recomiendo recomiendo recoger premio y luego si queréis seguir pues seguir pero recogiendo premio ya tenemos vencido ese porcentaje que nos va a dar vamos a ver vamos a verlo ahora mismo cuando pase esto vale hemos superado dice adelante no gracias vale nos está diciendo que tenemos otro rival que ha hecho un poquito mejor tiempo que se trata de el juego este se trata de que cada vez vas compitiendo con alguien que va haciendo mejor tiempo cuanto más vueltas de ahí pues mejor conocéis el circuito el tramo y mejor lo haréis evidentemente ahora vamos a ver el porcentaje que nos ha dado que es lo que siempre os comento aquí en la lista de reproducción del festival y bueno pues nos da este nota un 6% vale el otro el que os digo este pues nos da bastante más cuando nos metemos y nos clasificamos en otro vídeo ahora este vídeo no se trata de esto en otro vídeo haremos una clasificación en el próximo de dejarlo esto sin hacerle en el próximo vamos a entrar para que veáis que no hace falta ganar en la clara para clasificarte y nos da un porcentaje bastante alto bueno ahora el siguiente os voy a explicar cómo conseguir el el coche el coche ya para tenerlo en nuestro garaje el cochecito de lego el bugatti chirón tenemos que irnos a a viajar al valle de lego bueno ya estamos aquí chico ahora le damos al mapa y nos vamos al sitio en cuestión fijaba aquí la parte de arriba de la isla tenéis carrera lego bugatti chirón speed campeón tiene que poner vale pues viajecito rápido mientras hace el viajecito rápido tengo que decir que os recuerdo que ahora al final del vídeo hay un unboxing muy especial para aquí podéis llegar con el coche que os dé la gana e igual porque pues lo vaya a ver ahora mismo porque os da este cochecito para que corrais la hagáis la carrera fijaos qué nivelito tiene el el bugatti de lego tiene un nivelito guapo guapo y altito bueno elegimos el coche porque no nos queda otra y ahora veréis contra quién vamos a competir aquí está antoñico con su chiron de lego y competimos contra un drivatars de con el coche de verdad el coche auténtico a ver si empieza la carrera y vamos a vamos a ver si conseguimos ese cochecito hay que ganar la carrera sí o sí iniciamos el evento no me he fijado en la dificultad que tengo ahora mismo no me he fijado vamos a ver cómo se nos da no he visto en ningún sitio que diga que tienes que tener una dificultad más alta o más baja no lo sé no lo sé suelo tenerlo muy hábil no lo sé corre corre el pollo este eeehh eeeh Vamos a ver cómo va La flecha del suelo está en azul Pero me da miedo No tropecéis mucho Si puede ser Ah, el sonido va otra vez jodido Me cago en la leche Bueno, lo he comentado en el vídeo anterior Fijaos la diferencia De sonido, el sonido del juego Me refiero, el mío estará bien Porque estoy grabando directo en el ordenador Con un micro Pero el sonido que viene A través de la capturadora Pues va Va retrasado Hostias, como patina esto también, macho Bueno, este lo llevamos aquí Pegado al culito Y vamos a ver Que yo creo que este No sé si estará muy hábil Y no sé si en este nivel nos va a dar El coche La verdad es que no tengo ni puta idea Así que Vamos a esperar al final de la carrera Vamos a intentar ganarla Evidentemente Y nos estamos separando un poquito 82% Esto se pone emocionante Chicos Vamos a ver si Suerce Suerce, tío Vamos a ver si 91% Ah, viene este coche, macho Creo que sí Creo que sí Ganamos Ganamos la carrera Seguro Vale, creo Vamos Creo que estaba en muy hábil Libra, tal Creo Hostia, bueno Le hemos sacado un segundito y medio Aproximadamente Segundito y medio Yo creo que todo el mundo compite Contra este tío Contra el Folderizer este Si es que se llama así Vamos a continuar Y vale Así dego triunfa De nuevo Vale Ha ganado el tío Antoñico Completado A ver si nota el coche Perfecto chicos Vamos a ver el nivel que tengo Pero yo creo que es muy hábil Libra, tal Supongo que con cualquier nivel Te da el coche Entonces si no sale con muy hábil Pues bajando de nivel Para que os sea más fácil de ganar Así de facilote Tenéis un cochecito de Lego Para todos los que tengáis la expansión de Lego Y los que no tengáis la expansión Pues ya habéis visto Como podéis usar este coche Vamos a verlo en el garaje Vamos a verlo en el garaje Rápidamente Y pasamos con Ya se ha añadido Muchas gracias Muchas gracias Y ahora aquí en el garajito Pues le echamos un vistazo Mis coches Aquí en Lego Cuando él quiera Cuando él quiera Bueno Os tengo preparado Un unboxing Que Se os va a caer La plaga al suelo Ahora 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 Lego Speed Champion Y aquí Tenemos El pedazo De Bugatti Es Una maravilla Vamos a subir al coche ¿Quieres que te entreguemos este coche? Pues Yo quería 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 otra cosa Quería otra cosa La casa del maestro constructor Ah bueno Claro es que estamos aquí Y aquí no vamos a poder Maldita sea Maldita sea De uniar el coche No sé que nos dejará Este vendrá todo cerrado 303 km por hora 303 km por hora dice Igual le podemos sacar algo más Bueno Viene prácticamente bloqueado Porque viene No le hemos puesto nada Vamos a ver la maestría del coche Vamos a verlo Que esto puede ser interesante Pues No lleva nada No lleva nada Una ruletita aquí No lleva nada No lleva nada No lleva nada Ah no coño Si este Este no es Este es el del El del Ford Focus Mierda 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 Entrégamelo Quería ver Que se podía hacer Al motor y eso Pero bueno La verdad es que Estos cochecitos Pues Bueno a mi me A mi es que me encanta El lego chicos Me encanta el lego Me encanta el lego Y todos los cochecitos Estos de lego Me encantan Vamos a ver ahora La maestría del coche La maestría del coche Ahora si Ahora si Vale Ahora si Ahora si Bueno aquí tenemos Un dinerito Que nos dan 30.000 créditos Bueno no es mucha cosa Pero para lo que nos ha costado Ganarlo Pues si tenéis Puntitos disponibles Pues le tiráis cañita Y os lleváis 30.000 al bolsillo Y con esos 30.000 Le hacéis un tunerito Y así os sale El coche tuneado A cero patatero Bueno Chicos pues 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 Es que en la casa Del maestro constructor Ya que No No Aquí Ir a la casa Ah pues si Igual se puede Personalizar el coche Aquí No lo he hecho nunca Siempre lo he hecho En el otro Vamos a ver si no tarda mucho Esto es pesado Cojones No tarda mucho Pues garaje Mejora el tuning Va Pues entonces Es exactamente igual Que Es exactamente igual Aquí esto ya lo hemos visto Vale Correcto Y en mejora personalizada Pues le echamos un vistacito Así muy rápido Nos va a dejar hacerle poquito Porque viene muy alto Bueno a ver si lleva algún Mejora automática A ver que nos deja hacerle Mejora automática Lo sube a 998 Dice Pero igual no lo sube tanto Porque siempre pone El 998 Pero igual algunas veces Lo deja más bajo de nivel Y en mejora personalizada Pues Vamos a ver que nos deja hacerle Este coche viene 4x4 No le vamos a quitar la tracción Fijaos Se queda hecho una mierda Fijaos que mierda No, no, no Eso no Eh Bueno Frenos Nos deja cambiar la amortiguación Pone de rally Y destunea Destunea El tema Cuando suba el coche No os preocupéis Porque luego lo cogeis Y lo bajáis No hay problema Entonces Pero Si que podéis manejar El tuneo Así que esto Sería interesante hacerlo Y Fijaos que nos baja El manejo Y nos baja los frenos Pero nos baja muy poquito Muy poquito Así que se lo vamos a poner Esto Ah bueno Esto es para quitarle peso Le quita 195 Y le quita 418 kilos No se que le quitará Igual le quita el motor Tío Bueno Se lo vamos a poner también Y Vamos a ver Que nos deja hacerle Aquí en el motor Rápido Este es rápido Baja Tío Fijad la curva Que hace De De potencia Y de par El par El verde La potencia Naranja Como dice ahí Este Sube un poquito Sube un poquito Más Este nos baja El par Nos baja El par Tío Baja el par Si que perderemos Aceleración Posiblemente Y Pero bueno El coche luego Siempre lo llevamos Bastante alto Lo llevamos Bastante alto Fijaos como no llega Al 998 Se queda en 985 Con todo puesto Vale Ya se lo he puesto Pues Ya está Y así ya Podemos tunearlo Si nos da la gana Si vamos a instalar La configuración Es muy baratito Fijaos con esos 30.000 Que sale En la maestría O sobra Pasta todavía Para tunearlo Y no tenéis que gastaros Ni un duro Sube Baja de peso Evidentemente Ya habéis visto Que le quita 400 y pico De kilos Eh 400 Le quita 403 kilos Para la verdad Sube la potencia Máxima En Ciento y pico Y Sube los G laterales Que ya os he dicho Que cuanto más Altos sean Mejor Cuanto más altos Sean los G laterales Mejor Compramos el contenido Para adelante Y con esto Vamos a dar una vueltecita Así muy rápida Con el coche tuneado A ver si va mejor La motivación va En plan Altito Esto lo vamos a dejar aquí Hostia Fijaos lo que ha subido De 303 a 436 Esto es un tiro De coche Chicos Es un pedazo de tiro No me va a entretener Ahora de tunearlo Pero es una bestia Parda Esto No quiero tocar nada Ahora solamente Los Los muelles Porque están muy altos Estamos en 1.47 De G laterales 219 Y 436 Vamos a dejar esto Más bajito Y la delantera Tan baja No 7,2 Y la delantera Un poquito más baja Que la trasera Bueno Pues vamos a dejarlo así ¿Qué nos deja hacerle más? La amortiguación Aerodinámica Que no hemos tocado nada Freno Veremos como frena Y diferencial Pues diferencial Fijaos El diferencial Está muy bajo En la trasera De aceleración Eso es bueno Eso es bastante bueno Y en de aceleración Delantera También está muy bajo Eso es muy bueno Yo últimamente En mi tuneo Lo estoy poniendo a cero Prácticamente En la de aceleración En la aceleración Lo dejo a un 50% Este está bajito Y el equilibrio Tiene mucha más tracción trasera Hasta en un 86% Normalmente está en un 66% 65% 64% Vamos a dejarlo así Vamos a ver cómo va el coche Y luego ya sabéis que los tuneos se hacen Después de probar el coche La maestría Siempre compro este puntito Porque te da influencia Y sube el nivel de coleccionista Interesante Para subir Nivel de coleccionista Y los 30.000 los dejo ahí Porque no me hacen falta Y ruleta tampoco me hace falta De momento Así que vamos a dar una vueltecita con el coche Y pasamos con el unboxing El puto sonido Me cago en la madre que lo parió Va retrasadísimo chicos Va el juego peor Que esta mañana Con el video de No sé No sé lo que le pasa a esto Ahora cuando acabe el video Y acabe de renderizarlo Y acepto las historias de edición Y todo Y lo suba Pues probaré a cambiar La capturadora La capturadora A ver si es lo que me está Generando este fallo Fijaos que retraso Hemos pegado un saltito aquí Flipante Fijaos desde que hemos saltado Hasta el sonido Cuando ha llegado Es increíble Es increíble Bueno yo así No me gusta jugar No me gusta jugar Así que vamos a probar El coche en otra ocasión Nos vendremos aquí Al valle de Lego A probar el cochecito En otra ocasión Esto es una maravilla Es una preciosidad El Lego Me encantan Los coches de Lego Bueno pues vamos Con el unboxing chicos Hola amigos De aquí estamos Con este pedazo De unboxing Especial Que os voy a hacer Y vais a flipar En colores Estos facilitos Estos paquetitos De Amazon Son de lo más fácil De lo más fácil De lo más fácil Bueno chicos pues Viene cerradito Pero ya lo estáis viendo Viene tapadito Tapadito Pero chicos Aquí lo tenéis El Bugatti Chiron De Lego Speed Champion Es una edición Muy difícil de conseguir Ya está Está fuera de De fabricación Y pues Muy 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 poquito Dentro de muy poquito Pues vamos a hacer Un Lo vamos a montar Evidentemente Vamos a montarlo Voy a subir esto Lo vamos a montar Y vamos a hacer Un Timelapse Timelapse Como se diga Eso Como el que subí Del Del otro coche Del Del Porsche Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo con este pedazo De Bugatti Para que podáis disfrutarlo Bueno chicos Aquí se queda el vídeo Muchas gracias por estar ahí Como siempre Hasta luego Nos vemos en el próximo Bienvenidos 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 Gracias por ver el video